Hoy se nos antojaron unos bisteces asados. Para marinar los bisteces vamos a necesitar el jugo de una naranja, el jugo de un limón, un poquito de cilantro, dos dientes de ajo y un pedazo de cebolla y un poquito de aceite. Y sal para sazonar. Para acompañar nuestra carne asada vamos a ocupar tres chiles jalapeños verdes, un pedazo de cebolla, unos nopales y una calabaza. Vamos a hacer un arroz rojo que necesitamos tres tazas de arroz, dos jitomates, un pedazo de cebolla y un diente de ajo, aceite y sal para sazonar. Aquí en este comalito voy a poner a asar la cebolla y los dos dientes de ajo. Mientras tanto vamos a exprimir el jugo de limón y el jugo de naranja. Ahora esto ya está asado, la cebolla y el ajo ya están asados, los vamos a moler. Agregamos el cilantro, agregamos el aceite, un cuartito de taza de aceite, jugo de limón, y el jugo de la naranja. A moler. Ahora sí, vamos a agregar acá lo que molimos. También sazonamos con la sal. Movemos muy bien. Para que se mezcle bien todo. Ahora que ya la marinamos, la vamos a tapar con el plástico y la vamos a dejar reposar un ratito. Vamos a hacer nuestro arroz, le agregamos un poquito aceite. Agregamos el arroz que ya lo tenemos lavado y escurrido. Movemos nuestro arroz hasta que esté bien doradito. Mientras se acaba de dorar el arroz, vamos a moler el jitomate, la cebolla y el ajo. Ahora sí, le ponemos una cucharada de nor suiza. Si lo quieres sazonar con sal, también lo puedes sazonar con poquita sal. Lo movemos muy bien. Agregamos el jitomate que ya tenemos molido. Esperamos a que hierva. Ahora que ya esté hirviendo, le agregamos otra poca más de agua. Aproximadamente una taza más. Tapamos y dejamos a que hierva. Vamos a empezar a poner los chiles que se empiecen a cocer. Los nopales. Usando ahorita tres nopales y también el pedazo de cebolla. La calabaza la vamos a cortar en tirita. Cuando el arroz ya esté hirviendo así. Ahora sí, le vamos a bajar el fuego bajo hasta que esté cocinado. Ahora voy a poner aquí las calabacitas también. Les voy a agregar poquita salsa con naranja. Para que agarre el sabor. Y así los vamos molteando hasta que estén cocinados. Los vegetales que ya están, ya los vamos a ir sacando. Los nopalitos y todo. Ahora sí, amigos, nuestro arroz ya está. Lo movemos, que esté bien, que se despegue y ya está listo. Sacamos los últimos vegetales y ponemos la carne. Ahora sí, amigos, aquí va la carne. Cuando veamos que ya está lista para voltear, la volteamos. Y ahora sí, amigos, conforme ya está, la vamos sacando. Ahora sí, ya está. Tapamos y hacemos nuestras tortillas calientes. Por último, el arroz. A probar. A probar. Esa calaverita está rica. Esa calaverita está rica. Adiós.